En el centro de la ciudad de México, 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 ¡Gracias! 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 Luz me va a presentar en segundo tema Cristina ... ... ... ... ... ... ... De tanta gente yo te vi llegar, algún intestino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Sabrá tu puerto que te atrae bien, tu día sin provecho de 23. Y me hacen mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte, de estas dos putas ya no hay nada que aparte. Y a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que estar en el que yo quisiera quedarme. Solo quiero llamarte, me pones una y otra vez, no sé. Te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar cuando tú llores. Cómo te pido que te ilusiones. Y de contarte esta distancia con canciones. Cómo te pido que te gané. Oye, señor, cuando de ti me enamoré. 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 Oye, señor. La vida se pasa pero que un día es vacío Cuando me arruinan las horas y estabas en el sol Te extraño, te extraño pero te llamo en los ríos Te quiero y te quiero pero estamos ya los míos Tú vas a ir mi boca cuando se juntan al lío Como que no te quedas más pero ya no estás contigo Dime la vida se pasa pero no pasa contigo Te pido, te entrenadoré Cuando al final no voy a estar matando mis llores Como te pido, te entrenadoré Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido, si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando al final no voy a estar matando mis llores La siguiente canción creo que Lummi Me escuchó cantándola y preguntó Y dijimos bueno, vamos a hacerla Vuelves en cada sueño que tengo Yo cargo de nuevo en tu red Sé que tanto tiempo Durarme de ti una vez Tuve tantos momentos felices Que a mi vida no diste que fue Que a mi vida no diste que fue Que a mi vida no diste que fue Yo no quería amarte Yo no quería amarte Yo no quería amarte No me encendeaste ahora de El fruto, la luz se oye en gritos de amor, de la luna, gritan las olas de Dios y mi voz, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en gritos de amor, de la luz se oye en Gracias. Gracias. Bien. Seguimos con unas pequeñas ruedas aquí. Él toca en el carácter acá. Así que está el aplauso para estos niños. Gracias.